Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Ya se vuela de... Soy un poquito un bicho raro, tenemos... No es el típico controlador de Big Shocker Tenemos por el lado obviamente la música siempre en compu Con un controlador modular donde se disparan Especial controlador de los decks solamente Donde sale la música Y después tenemos un mixer analógico Este... Donde se hace la mezcla Probablemente dije Esto controla el tema La canción, la velocidad Algún que otro efecto y No mucho más que eso Ahí tienes una canción Va, viene, va, viene Y obviamente siempre elaboramos con dos canales Del otro lado lo mismo Esto le pongo acá para la velocidad Muchísimo más rápido Muchísimo más lento El clásico plato En realidad lo manejamos con esto, con un sensor El sonido depende de esto Como lo mostraba recién Tema uno, tema dos Y todo lo que tiene que ver con la mezcla de una canción hacia otra Medianamente conocido por mis colegas Por la parte de producción Hago muchos remixes de temas clásicos Tema de los 80, de los 90 Y la mayoría en castellano Que por suerte pegan un montón en las fiestas Así que hoy solamente vamos a hacer un set con mucho de eso Me echando con alguna canción más nueva Como para que sea un poco más dinámico Y más divertido Me considero un DJ de evento Con lo cual estoy preparado para Para la guerra Para hacer un evento de 6 horas de corrido Me encanta Pásame el fuego Una jarra de hielo Deja encendido Quiero Juntate con tus amigos Y ponete a bailar con la música de los artistas que más te gustan Y los mejores DJs En Quiero Fiesta DJ Por Quiero